Riendo a carcajada, es amor, le ganaron al mundo, mi amor, tomando vino en la mañana, el pasado, en la puerta del supermercado, la jovena y la brasileña, sentado por el cajón, el jugador, hablado, la jovena y el misterio, la jovena y la brasileña, el jugador, 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 el jugador. Por favor, escapando a tantas cosas, frías, fronteras, de posadas, unidades, 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 un Los reyes de la cumbia Gozando en el ritmo Bien fuerte la radio El chileno y la brasilera Como si fuera una fiesta Que nunca termina Aunque la ley los persiga Los de honga corralados Ellos ya son libres Que ganaron al mundo